Bueno, a mí la mencionaba que la semana pasada la dirigente dejó el respeto a Torcha y a la militancia priista. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la declaración de la dirigente? Ella dijo que los panistas rechazaban una organización como a Torcha y insistió públicamente que se vendrán que además que respete a una organización que forza parte del partido y lo hago con cualquier organización y cualquier priista que llegue a ser tocado de esa manera por cualquiera. Para eso estamos, para defender a nuestras organizaciones. ¿Y qué creen que se llevan estos ataques hacia la organización del partido del panismo? Pues lo pueden ver ahorita. La fuerza de movilización, la fuerza de atracción con la gente y el trabajo que se ha venido haciendo desde hace años. El pri de la mano de la organización y de muchas otras. Quienes decidieron irse del partido en su momento no tienen una base real para la sociedad, una masa que no soporte y que la gente pueda decir que realmente están convocados por el priismo. ¿Este fue el motivo por el que no hicieron valición para exponer a un candidato a una presidencia? No, la dirigente estatal del pan se aferró a no querer la alianza con el PRI, que nos hubiera dado mucha más fuerza con un candidato como el que tenemos hoy. Y bueno, siempre y sencillamente por el poderes, otros intereses que ojalá ella nos aclarara, pero ya vino a formar parte como, no sé si del equipo de campaña o como dirigente municipal del pan, cuando realmente alguien, sin duda de hacer su trabajo, pues hasta se agarró a golpes con su candidato. Fue una imposición de la dirigente estatal, fue una necedad y hoy ante esa necedad, pues nosotros seguimos trabajando y estamos demostrando con este evento la fuerza realmente que tenemos.